Ya estamos terminando de trabajar en eso, porque se está trabajando sobre los vestuarios y también sobre el mismo de los vestuarios, se está haciendo una limpieza, hay algún detalle ahí para reparar en la pileta también, y ya próximo a pintarla y llenarla la semana que viene, calculo, creemos, no le hemos puesto fecha de la apertura, pero creemos que el fin de semana que viene estaría abierta ya la pileta. Así que, porque estuvimos haciendo reparaciones en los vestuarios, lamentablemente, son construcciones que tienen tantos años, y bueno, el problema de humedad y demás siempre aparece, así que se está haciendo en su momento, hace dos años atrás se hizo el sobretecho completo a todos los vestuarios, hoy se están reparando todas las paredes externas para evitar que siga pasando humedad hacia adentro, y ha actuado todo, terminado, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, conexiones de placa, o sea, se está haciendo un laburo bastante importante, y bueno, después del próximo año se hará algo más para ir dejándolo de la mejor manera, pero estamos bastante a tiempo y ya terminando, estimando detalles ya para empezar a pintar y a ver si podemos tener apertura el fin de semana que viene.